Hola, 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 hola. Somos On Demand y estamos On Demand como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos... ¿Quiénes somos? Maxi Bronn. Y Yane Guzmán. Sí, sabemos quiénes somos el tercer programa, pero por lo menos tenemos plena certeza de que sabemos quiénes somos. Somos este nuevo equipo de la temporada dos mil veinticuatro de On Demand. Hablamos de tecnología, hablamos de redes sociales, hablamos de consumo, hablamos de lo que vos querés que te contemos. ¿Qué tenés que hacer? Es contactarte con las redes. Con el Multimedio Unlar, mandarnos un mensajito y decirnos de qué querés que charlemos o qué querés que averigüemos o qué tendencias querés que traigamos al programa. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? Vamos a hablar sobre BookTok. BookTok. Así pongamos títulos, títulos. Ahora que nos podemos ver ponemos títulos, títulos. BookTok. Exactamente. Quienes lo conocen, como la mayoría de estos nombres, estos neologismos que aparecen, quienes lo conocen dicen, oh sí, ya sé de lo que estás hablando. Y quienes no lo conocen dicen, ¿qué? ¿De qué están hablando? Así. No está Bazán hoy. Hoy está en la operación técnica Nacho Aparicio. No está Darío Bazán, que le da la botonera con todas las ganas. Que ahí sería un ¿qué? De BookTok. Una tendencia. Cuéntenos algo. Bueno, BookTok viene de los BookTokers. Hablamos de tendencias en TikTok sobre los libros y sobre la literatura. Es algo que viene más que todo desde la pandemia, donde nació a raíz de poner otra vez en pantalla o poner en agenda el título de un libro que se había estrenado en 2014. O sea, un libro que ya tenía sus años, pero aún así en pandemia tuvo un gran ranking de ventas y superó más de las 18 millones de ventas de la nueva edición. En pandemia pasaron cosas esperadas, no esperadas, insólitas, distintas. Todos tratamos de buscar qué hacer, qué recomendar. Desde hacer pan con masa madre hasta las recomendaciones más variadas para quienes tuvieron la posibilidad de quedarse en su hogar o a pasar este tiempo. Pero en el mundo entero, de hecho surge en otro lugar del mundo, empezar con recomendaciones por TikTok sobre libros. Arranca con un libro en particular y después de eso explota. Y al día de hoy se mantiene, ¿por qué es TikTok un mercado enorme que permite qué? ¿Qué hacen los usuarios en TikTok con las recomendaciones de los libros? Bueno, buscar referencias para buscar inspiración de nuevas formas de títulos literarios, además de seguir trends que tienen que ver con la literatura. Por ejemplo, también se muestran muy transparentes con sus emociones o los que provocan a la literatura hacia ellos. Tiene que ver con predisponerse a buscar nuevos títulos y además seguir trends más allá del baile o de las recetas o de los comentarios que están siempre sobre la literatura y sobre los libros. TikTok en particular, dentro de las cosas que ofrece una de ellas es ofrecer una experiencia. Exactamente. La propuesta de TikTok es vivirla. Vení, viví esta experiencia. Viví una experiencia con la literatura, sobre todo una generación que otra generación más grande puede llegar a decir, porque ya es casi un cliché, una generación que no lee. Y no, todo lo contrario, una generación que lee y tanto o más que otras generaciones y se puede, es un dato que se puede verificar, hay bastante investigación sobre esto. Pero además viven experiencias y en TikTok es eso, es vivir la experiencia. Vení, te comparto esto que es divertido y de hecho esta experiencia surge con un desafío. Un tren. Claro. Te animás a leer un libro que te va a hacer llorar hasta el final. Este fue el disparador. Y después fue cambiando este tren, fue cambiando la experiencia que propone con relación a lo que propone el libro que recomienda quien haya leído. Y qué mejor, quienes somos más viejitos, un club de lectura. O alguien que leyó algo te recomienda, mirá, podés leer tal cosa, está bueno tal material. De eso va esta tendencia de gente que ha leído, que no necesariamente son críticos literarios, ni tienen por qué serlo, ni se espera que lo sean porque aburren. Habla de la experiencia propia que tiene cada uno con cada título. Tiene también que ver con los bloqueos de lectores que suelen existir donde no tienen una motivación para seguir con algún título. Entonces vamos a TikTok a buscar qué podemos hacer para sacar ese bloqueo lector o qué títulos nuevos podemos descubrir. Es como el club de lectura de los jóvenes mayormente, porque está bien, desde las generaciones más antes, como decía, se ve como un prejuicio de que no leen las generaciones nuevas, pero es una adaptación de esa lectura y un consumo mucho más adecuado, digamos, a nuestra diaria, al día a día que tenemos. Y van directamente a la emoción. ¿Qué estás buscando? Mira, quiero leer algo para divertirme un poco y ahí está. Alguien que te comparte que su experiencia fue esa. Objetivo claro. Quiero llorar de principio a fin. Y alguien que te comparte que su experiencia fue llorar y después empiezan a sumar, porque hay una comunidad de millones de usuarios detrás diciendo esto, reaccionando a esto. Sí, te vas a emocionar, vení, seguí este. Y han disparado récords de venta en un montón de títulos a partir de perlitas que han encontrado en TikTok, las han compartido y han compartido sus emociones, lo que te pasa al leer un libro. Sí, además de llegar a estos récords de venta, también hubo muchas modificaciones en títulos que ya se habían estrenado y escribir libros que ya estaban hace mucho tiempo con un cierto giro a lo que se buscaba o a lo que se descubrió y apuntando, digamos, a seguir aumentando esas ventas y además reformar la literatura en cierto punto o los libros. La pregunta que nosotros tenemos es, en tu caso, ¿qué? Estás leyendo, estás buscando, seguís a alguien, ¿quién es tu referencia para leer? Su Booktoker favorito. ¿Lo haces a la vieja escuela buscando? ¿Lo haces por TikTok? ¿Quién es el tuyo? Ya tuvimos y tenemos todavía una gran generación de Booktubers, pero en este caso en particular, a través de TikTok y con otro espíritu. Exactamente. ¿Vos a quién seguís? ¿Nos comentás por las redes? Sí, bastante sigo a Victoria Resco, que ahora es autora, o sea, ya tuvo la posibilidad de escribir dos libros y estuvo en la Feria del Libro de este año y es una literaria, una Booktoker que está también desde pandemia, tiene bastante auge de seguidores, tanto en Instagram como en TikTok, pero sí, o sea, primordialmente empezó como Booktoker y hoy en día ya es autora de dos libros muy importantes que están en la literatura juvenil argentina. Si conocías de este tema, si tenés algún Booktoker, alguna Booktoker preferida que esté siguiendo y nos interesa saberlo porque queremos ir a verlo, no queremos perdernos de ninguna tendencia. Así es. Somos On Demand, estamos On Demand, como cada semana en el Multimedium Lab. Nos podés visitar a través de nuestras redes sociales del Multimedium Lab y comentarnos qué temas querés que tratemos la próxima semana o dentro de algunos episodios. ¡Hasta la semana próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!